hola amigos mi nombre es carlos soy de byweb.es y en el vídeo de hoy vamos a explicar a cómo crear una condición de visualización para el contenido de una etiqueta dinámica de elementor vale para ello vamos a utilizar elementos pro avance custom field para crear un campo con custom field y dynamic content for elementor para crear la condición de visualización en el enlace de la descripción encontraréis enlaces a todos los plugins que necesitáis o los podréis encontrar también en la web guión en la web tutoriales guión elementor punto es y antes de entrar lo que es el tutorial como siempre os agradecería que si os gusta el vídeo que vais a ver a continuación el contenido que realiza le diréis un like o suscribirse al canal activar la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos y también os invito a que si tenéis alguna duda o pregunta la dejéis en comentarios bien vamos allá con lo que es el tutorial y por ejemplo vamos a crear un contenido un contenedor y aquí vamos a poner un encabezado vale lo voy a centrar y aquí le voy a poner por ejemplo el contenido a mostrar vale y luego debajo vamos a poner un widget de texto vale voy a ponerle un poco más de texto vale y lo voy a centrar vale que vamos a crear ahora vamos a crear con una condición en la que si el campo que vamos a crear con una base custom field viene vacío todo lo del contenido todo el contenedor todo el contenido del contenedor no se debe mostrar vale yo actualizo esto para no perder los cambios y entonces me voy a base custom field y voy a crear un nuevo grupo de campos vale y le voy a poner por ejemplo descripción del contenido vale le voy a añadir un campo que de hecho voy a copiar esto y le voy a dar el mismo título vale le voy a decir que sea un área de texto y que se muestre que el post type aparezca en las entradas vale ahora ya tengo el campo creado me vengo a elementor y aquí voy a actualizar para que se me carguen ya los valores del post type vale entonces si ahora que me voy a cualquier entrada que es donde he definido que aparezca el post type y actualizo aquí nos aparecerá el campo que acabamos de crear pues no aparece y esto es porque ah porque es una página vale en realidad aquí vamos a modificar esto y vamos a decirle que el post type aparezca el custom field perdón aparezca en páginas actualizo y ahora si me vengo aquí sí que deberá aparecer el campo vale entonces nosotros queremos que si aquí no definimos un contenido todo lo de este contenedor no aparezca vale entonces que vamos a hacer nos vamos a ir al contenedor nos vamos a ir a visibilidad activamos las opciones de visibilidad le decimos que se muestre si la condición de etiqueta dinámica se cumple entonces lo que vamos a hacer es cargar aquí el custom field vale nos venimos aquí y vamos a buscar vamos a buscar donde estaba no lo veo no lo veo no lo veo pp 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 вспst campo vale le decimos descripción del contenido VAI vale entonces le vamos a decir qué qué contenga el valor de el mismo campo que hemos creado fc campo seleccionamos y le decimos también descripción del producto es decir el contenido se mostrará cuando el campo descripción del contenido contenga el valor del mismo campo vale entonces ahora mismo si yo actualizo como aquí no tenemos ningún contenido definido cuando yo cargue la página vale no me debe no me deberán mostrar el contenido que hemos definido de este dentro de este contenedor vale si yo actualizo ahora no me lo mostrará vale vamos al final de página y vemos que no nos lo muestra si aquí definimos un contenido vale voy a copiar un trozo de texto y aquí defino el contenido y actualizo cuando me venga aquí me mostrará el contenido del contenedor vale actualizando vale nos venimos aquí abajo y ya vemos que nos lo muestra que lo quitamos nos lo ocultará actualizo cambios vengo aquí y nos lo oculta vale lo dicho el contenido aquí le decimos que nos lo muestre cuando el valor de la etiqueta dinámica que hemos definido en el campo contenga el mismo valor que hemos definido vale espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido de ayuda si es así recuerda darle un like suscribirte al canal activar la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos dudas y preguntas en los comentarios nos vemos en próximos vídeos hasta luego